Mi corazón me está diciendo que tú sospechas que no te amo Me he dado cuenta aquella tarde cuando yo hablaba y tú lloraste Yo nunca juego con el amor y nunca pienso hacerme daño Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón ajeno Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón ajeno Este cariño que tú me das, nunca en la vida me lo habían dado Me robaste todo mi amor, por eso en mí estarás para siempre Yo nunca juego con el amor y nunca pienso hacerme daño Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón ajeno Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón ajeno Este cariño que tú me das, nunca en la vida me lo habían dado Tú me robaste todo mi amor, por eso en mí estarás para siempre Yo nunca juego con el amor y nunca pienso hacerme daño Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón ajeno